Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Y seguimos, completa el refrán, señores y señoras. Gracias a MMM, escúchame bien, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Te tengo una notición, ahora tu plan de salud es mejor que nunca. MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE. Si te fuiste otro plan, ahora puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal. Cuentas con mejores beneficios y servicios exclusivos. Y tienes un ahorro total hasta de $8,925 al año. Tu plan, hace esto, MMM. Si eres un jubilado activo en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE, al 1 de agosto del 2021 en adelante, no esperes más. Llama ahora al 1-833-647-9555 de lunes a domingo. Ahora sí, completa el refrán, señores y señoras. El juego favorito en sus casas que pueden jugar con nosotros. Jesús, yo digo la primera parte del refrán, tú lo completas. Así de fácil es este juego. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muy bien. ¿De dónde vienes? De Humacao. ¿De Humacao? ¿Cómo estuvo ese ride para casa? Nos perdimos un poquito, pero llegamos a la entrada, a la entrada. ¿Con quién viniste? Lo logramos. Con un grupo de los estudiantes de las piedras. ¿Ustedes son del que estaba cantando aquí? Exacto. ¿Y tú eres como el que no vacila en la fiesta? ¿O tú cantas un poquito? ¿Tú tienes cara de que canta? Yo soy como el papá cool. El papá. Eso está bueno, el papá cool. Bueno, Jesús, te sabes. Entonces, si eres como el papá, te sabes todos los refranes, Jesús. Yo espero, yo espero. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Estás ready? Sí. Vamos allá. Y arrancamos ya con los refranes. No hay mal. Quien volviendo venga. Correcto. Quien duerme mucho. Trabaja poco. ¿Puedes decir paso? Paso. En casa de herrero. Cuchillo de palo. Correcto. No hay peor ciego. Es que el que no quiere ver. Correcto. Hierba mala. Nunca muere. Correcto. A buen entendedor. Pocas palabras bastan. Correcto. Al pan pan. Al vino vino. Correcto. A caballo regalado. No se le mira el colmillo. Correcto. Caballo grande. Ginete pequeño. Pues sí, paso. Paso. Buenos y malos martes. Paso. Crea fama. Y acuéstate a dormir. Correcto. Cuando el gato se va. Los ratones hacen fiesta. Correcto. ¿Dónde manda capitán? No manda marinero. Correcto. ¿Dinero que prestaste? Paso. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. El que ríe último. Ríe mejor. Correcto. El que tenga tienda. Que la tienda. Correcto. ¿Cuentas claras? Conservan amistades. Correcto. ¿Haz bien? Y sin mirar a quién. Correcto. ¿Favor con favor? Paso. Bueno, tiempo. Oye, lo hiciste bien. Lo hiciste bien, Jesús. Te sabes los refranes. Estás ahí practicando. Puedes pasar por allá y por ahí viene mi próximo participante. Por ahí viene Evelyn. Evelyn, pasa por acá, Evelyn. Bueno, Ivana, se supo todos los refranes ahí que, la verdad, va bien, va bien. Así que por ahí viene Evelyn. Evelyn, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. ¿De dónde viene Evelyn? De Luquillo, pero vivo en Pensilvania. Ah, ¿vienes desde afuera? Sí. ¿Y ves el programa desde allá afuera? Todo el tiempo. TelemundoPR.com. Eso es así. Qué bueno. Y lo disfrutas con la familia. ¿Tienes familia acá, me imagino, que vienes a visitar? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas acá en la isla? Llevo una semana. ¿Dos semanas? Una semana. Una semana. Y dijiste, tengo que ir a ver Puerto Rico, ganas. ¿Sí o sí? Eso es así. Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar acá con nosotros. De verdad, qué lindo que nos vistes de afuera. Nos sigues y así seguimos. Bueno, Evelyn, ya sabes, el juego, los refranes son 60 segundos. ¿Me puedes decir paso para que tengas más oportunidad? Así que, ¿estás ready? Ready. Bueno, y arrancamos ya. Lo cortés. Lo quita lo valiente. Correcto. La primera impresión. Es la que cuenta. Correcto. Libro prestado. Paso. Nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo pierde. Correcto. No todo lo que brilla. Es oro. Correcto. Dios los cría. Y ellos se juntan. Correcto. Más vale maña. Paso. De tal palo. De la astilla. Correcto. El que se va para Guadilla. Pierde la silla. Correcto. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que los resista. Correcto. El que mucho abarca. Poco aprieta. Correcto. A mal tiempo. Buena cara. Correcto. Aunque la mona se vista de seda. Mona se queda. Correcto. A palabras necias. Oídos sordos. Correcto. Barriga llena. Corazón contento. Correcto. Cría cuervos. Y te sacaran los ojos. Correcto. Cuando el río suena. Es porque agua trae. Correcto. Más vale estar solo. Que mal acompañado. Correcto. Del dicho al hecho. Un largo trecho. Correcto. El pez muere. Por la boca. Correcto. Donde hubo fuego. Se saqueó. Cuenta productor. Esa última. Bueno contó. Así que Evelyn muchas gracias. Pasa por allá. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y por acá viene el tercer participante. Por ahí viene Rubén. Oye que bien lo están haciendo hoy. Que diferencia de ayer para hoy productor. Estudiaron. Hoy dijeron. Ayer estuvieron difíciles. Hoy vamos a estudiar. Así que la diferencia ha sido hoy. Hoy vinieron preparados. Finito. Hoy vinieron súper preparados. Hoy han sabido todo. Han hecho un montón. Bueno y por aquí está Rubén. Rubén ¿cómo estás? Yo. Parado. Parado. Rubén ¿de dónde vienes? De San Juan. De San Juan acá al ladito. ¿Viniste solo? ¿Viniste con gente? No. Acompañado. Ah que bueno. Está la familia ahí. Una persona. Qué bueno. ¿Y lo están viendo desde la casa? La sombra sí. Ah que bueno. Oye Rubén. Si te sabes esos dichitos los refranes. Tienes que saberlos todos. Vamos a ver. Ah pues dale. Rubén ¿estás listo? Vamos. Bueno. Y arrancamos ya. Gallo que no canta. Paso. La esperanza. Vive el pobre. Correcto. La dicha de la fea. El bonito. Puede decir paso. Paso. Lo que no mata. Abarca. Correcto. Lo prometido. Poco llega. Puede decir paso. Paso. Nunca es tarde. Quiradiz que es bueno. Correcto. Amigo es. Espera en el bolsillo. Correcto. Calma piojo. Pero tuyo llega. Correcto. Camarón que se duerme. Pero llega la corriente. Correcto. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Correcto. Perro que ladra. No muerde. Correcto. La curiosidad. Mata oiga. Correcto. Más vale pájaro en mano. Que va volando. Correcto. Más sabe el diablo. El diablo. Correcto. En casa de herrero. Paso. Cada guaraguau. Buenos Unidos. Correcto. Alávate pollo. Mañana te guiso. Correcto. Correcto. Odia el pecado. Pato. Tiempo. Bueno Rubén puedes pasar por allá. Y me dicen que la ganadora de los 200 dólares es Evelyn. Evelyn pasa por acá. Oye que muchos refranes ha acertado Evelyn. Gracias a MMM. Gracias a MMM. Evelyn está por acá. Bueno Evelyn se llevó los 200 dólares. Muchas felicidades Evelyn. Y sigo con la chancleta de mamá. Sigo con JD en el estudio 9. Estoy aquí con la chancleta de mamá. Se pueden ir 500 dólares en la noche de hoy aquí en Puerto Rico. Gana. Estoy aquí con Celia ¿verdad? Celia puedes hablar ahí al micrófono. Celia ¿estás lista para tirar la chancleta? Regular. Regular. Bueno puedes escoger cualquiera. La azulita, la amarilla. ¿Te gusta la amarilla? Bueno tienes 500 dólares. Tira tú. Hijo ¿verdad? Sí. Hijo y nieto. Hijo y nieto. ¿Y a quién le tira chancleta o no? Se puede también. A mi yerno. A tu yerno. Mira vamos para la línea. Vamos para la línea entonces. A tirar ahí. Tienes la oportunidad de llevarte 500 dólares. Y. Vamos Celia. Y. 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 Está lejito. Venga para acá. El próximo. Ahí viene Erick. Erick ¿cómo tú estás? Voy a hablar ahí al micrófono. ¿De dónde nos visitas Erick? De Trujillo. Erick de Trujillo. Coge una chancleta la más que te guste. Tírala, ponla ahí arriba y te llevas 500 dólares. Vamos Erick. Ahí va Erick. Pero tiró bien finito. Tiró bien. Desvigado totalmente. Ahora vamos con Gabriela. Mira Gabriela tengo la amarilla. ¿Te gusta la de flores? ¿De dónde nos visitas? De Trujillo. De Trujillo alto. Mira puedes ir ahí a la línea. Tírala encima a ver si te lleva esos 500 dólares. Y. ¡Abrela ahí! ¡Abrela ahí! Le dio a Feli. Por poco Feli le da un patatú ahí. Feli hizo así. Y se esquivó. Se tiró el Matrix ahí. Carmen. Carmen. Ahí al micrófono. Carmen. ¿De dónde eres? De Trujillo. De Trujillo alto también. ¿Cuál te gusta tirar? 500 dólares. ¿Estás seguro? Esos 500 dólares son tuyos. Ve a la línea. Ve a la línea. Los 500 dólares. ¿Tú sientes que son tuyos? No. Pues entonces. Tienes que visualizarlo gente. Si tú lo visualizas tú dices contra esos 500 dólares son míos. Voy a usarlo para esto, para lo otro. ¿Entiendes? Visualízalo. Piensa. Que imagínate cómo va a echar la chancleta ahí. Imagínate que tiene esos 500 dólares. Ya. Pues tírala. A ver si la chancleta cae encima y te lleva a los 500 dólares. No pudo ser. Por poco llega acá. Vamos con... Caterin, dice ahí. Caterin. ¿Cómo tú estás, Caterin? Caterin. Caterin parece que tiene experiencia. 500 dólares con la chancleta de mamá. Caterin. Mira cómo le hace. Mira cómo le hace. Porque te tiraba un chancletazo. Tú tirabas chancletazo. No queremos hablar de eso ahora. Estas cosas negativas que pasaban antes, pero no. Ahora lo positivo es que son 500 dólares. Ahí tiene que estar la chancleta encima. Y te llevas 500 dólares. Nos vamos en 3, 2, 1 y... Mira, ahí estaba el nene tuyo apoyándote. Ahí estaba el nene tuyo. Eso. Bueno, pues Nadia. Estefany, tírala ahí. Tírala ahí a ver si te lleva los 500 dólares. Si te lo llevas tú hoy. Pero no se lo vamos a dar a nadie. Tírala a ver. Y... Qué malo está eso. Una más, Estefany. Una más. A ver si de verdad te lleva esos 500 dólares. Alguna vez. Una vez lo hizo, Caterin. Puso la chancleta ahí. Ella no se acuerda cómo lo hizo. Yo que iba a decir que... Que se la llevara. Vamos, una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. Ahí, cerquita. Oye, no se vaya a nadie. Saquemos con Puerto Rico gana.